Ya no estamos aquí, ya la pura yo se lo prometí, que ya no soy lo que un día fui, ya no estoy aquí pa' decirte así, pa' decirte así. Muchos no hicieron, criticaron, hablaron y dijeron, se lo estimaron desde el minuto cero, seguí peleando porque soy un guerrero, el gol entre los primeros. Soy un campeón, de banana o pa' el corazón, quisieron darme poco esta voz, espérenme uno y lo saqué otro, lo saqué otro. Muchos no hicieron, criticaron, hablaron y dijeron, se lo estimaron. ¡Gracias!